Yo no vi ninguno moviéndose a ti, ya se están moviendo y aquí no veo cariño. Alguien te va a pegar. Yo soy... Quitarme abajo no, porque estoy bien. El señor Denner, ¿no es como? Los parques oólicos de San Bartolomé y Llanos de la Aldea han sido inaugurada una placa de recordatorio y agradecimiento a todas aquellas administraciones, instituciones de octubre de 2017. Gracias. Vamos a la otra vez, al inicio de obra. Hay un segundito por ahí que voy a coger planitos del... No, pero está aquí de la zona. Gracias.